Yo he conocido un montón de personas que no tienen la green card e igual viven muy bien, trabajan, tienen familia, es decir, viven con plenitud. Ay, eso no es verdad. Es no fue, baby. Ponga la cámara, papi. Bueno. ¿Qué mamita? ¿Hagando con Nueva York o qué? En la ciudad de los locos, la ciudad que nunca duermé. Yo no hablo español. No imagines si yo no hablo inglés. Así todos vienen a Estados Unidos, no a vivir el sueño americano, sino el sueño latinoamericano. Está flaca. Tú voy a estar flaca, sé que está el agua engorda. Este barrio es como si uno estuviera viviendo allá porque está la misma, la misma people. ¡Cheers! ¡Cheers! Mamá, ¿ya fue al médico? Pues muy chaval, ¿qué tiene? No se haga el bobo, que yo ya sé que usted no ha pagado la medicina prepagada. Eso no sigue para nada. Usted no sabe cómo es el sistema. ¿Y eso no tiene papeles? Baby, eso aquí es muy grave. Y es que eso es así. Si a uno le quiere negar la visa, pues se la niega y baila. Money first. Dinero primero. Pero con su mamita enferma no debería pensar si lo mejor es volver. Pero acá no hay nada para hacer. No hay trabajo, no hay futuro. Y aquí tampoco. Usted sabe quiénes somos, de dónde venimos. No olvide su origen. Yo lo único que sé es que no te van a deportar, te van a meter presa. ¿Y qué ha pensado hacer?